Gómez se promociona en la red LinkedIn dirigida a directivos y empresarios. Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto. Conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Hola Begoña, soy Federico, soy del sector privado. Y me fisco en la puñetera madre de los intermediarios que cogen el dinero de Europa para robarnos a los que pagamos impuestos. Acaba una carrera antes de dar consejos, pero no le da vergüenza. No le da vergüenza, ni la conocen.